Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la monarca. Gracias por el favor de su atención. Nuestro saludo siempre afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentre bien ante esta situación de salud que padecemos en todo el mundo. Siempre deseando lo mejor a nuestros paisanos. De igual manera a todas las personas que están siguiéndonos en el resto de la república o en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Ustedes saben que si entran a www.tvmonarca.com, ahí en nuestra página está un enlace al live stream donde con un simple clic usted puede enlazarse a nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día en cualquier parte del mundo. No necesariamente tiene que tener nuestro sistema de telecable. En el oriente tenemos telecable canal 44, llegamos a sus hogares. Tenemos telecable canal, maxi cable canal 31 con José Luis Arrega Jr. en Tuzman y Jungapeo, también llegamos a sus hogares o en sus negocios. Pero las personas que nos siguen en el resto del país, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, hágalo a través de www.tvmonarca.com. Ahí una vez que entra a nuestra página tenemos un link, un enlace para que nos vea las 24 horas del día en vivo. Se lo recomendamos si es que les agrada lo que nosotros programamos en nuestro canal de TV Monarca. Que la mejor intención de nosotros es llevarles información veraz, oportuna, no somos apologistas de la violencia, de pornografías, de insultos. Cuando alguien habla con palabras altisonantes en la televisión, alburea y dice no es que se espante uno, simplemente está faltando un respeto al entrar uno a sus hogares. Aquí no, nosotros con todo el respeto entramos a sus hogares para que toda la familia nos siga, nos vea, los niños, las personas adultas. Cuidamos mucho nuestro contenido. Tenemos que hacer una televisión diferente también a los que les gusta tener esa oportunidad de no estar siendo bombardeados con frivolidades y sobre todo con violencia. Así es que les agradecemos su atención. Llámenos por teléfono que les gustaría que programáramos. Necesitamos tener más contacto entre ustedes y nosotros. Nos debemos a ustedes, a nuestro público televidente y en verdad nos merecen todo el respeto. Llámenos al 15 408 79 o tenemos nuestro whatsapp para que nos manden imágenes, compartan sus comentarios. Nos sentimos muy contentos cuando tenemos interrelación con nuestro público. ¿Quiere dar su nombre? Delo. ¿No lo quiere dar? No hay problema. Háganos su denuncia. Estaremos atentos a ello. Bueno, hoy celebran su dramástico. Estaba viendo yo aquí qué información nos está llegando. Hoy están cumpliendo años. Vamos a saludar a el CAM Gabriel Abrimer. Cumple 26 años de fundado esta institución tan hermosa que atiende a niños con discapacidades, síndrome de Down, problemas de lenguaje. En fin, felicidades a todo este equipo tan hermoso que es el de los centros de atención múltiple en general y en especial hoy a Gabriela Abrimer. Maricruz Vega está cumpliendo años. Felicidades. Jorge Martínez Molina está cumpliendo años. Felicidades a Humberto Flores Blancas también. Felicidades. Está cumpliendo años. Que la pase bien cerca de sus seres queridos, de su familia. Alfredo Trejo García está también de cumpleaños. Felicidades. Y hoy celebran su santo en este miércoles 25. Conmemoramos la Anunciación del Señor a la Encarnación del Divino Verbo. Hay un retablo muy bonito ahí en el santuario de la Inmaculada Concepción, hablando de salud. Este, de la Anunciación del Señor, una obra muy bonita, dibujada. Sería, es un fresco le llaman, a estos retablos del santuario de la Inmaculada. Ah, usted se ha acordado de la Inmaculada Concepción o la Virgen de la Salud. Sí, visítela. Bueno, mientras no haya aglomeraciones, ¿no? Bueno, siempre está sola. Bueno, no siempre. Hay gente que tiene fe y ha hecho milagros. Los que tenemos fe, así es que pedimos respeto, como también les respetamos a los que no creen en nada. Merecen también nuestro respeto. Ah, hoy celebra Humberto. Un saludo al licenciado Humberto Urquiza, a su hijo Humberto también. Saludo. Humberto es Humberto Peña, ¿no? Él ya lo saludamos la semana pasada, por ahí estuvo también de santo. Hermelando, Hermelando Abad Dula. Fíjese, Dula, qué bonito nombre. Lucía Flipini, fundadora de las maestras Pías, a Pelayo. Dimas, el buen ladrón. Bueno, hay ladrones buenos, ¿no? Por Dimas. Fue canonizado en vida, fíjense algo, por el propio Jesús. Isaac, el patriarca Isaac. Al doctor Isaac, un saludo también. Está cumpliendo años. Melquisedec, rey de Salem. Hoy están de fiesta en las catedrales de Ciudad Guzmán, Calisco y de Ecatepec. Bueno, felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Importante decirles que sigue esto de la pandemia, así rápidamente para información no espantar a la gente, ¿no? Son tres etapas, ya lo hemos dicho. Esta pandemia va a estar en todo el mundo. Ya la vamos a tener con nosotros. El hecho de que esta pandemia en especial lo que tiene es que se contamina muy fácilmente, más que las demás, vamos a decirlo así. Y el hecho de que se esté haciendo este cuidado de las etapas es porque, vamos a suponer, en algún momento dado todos vamos a tener esta pandemia. Pero no es mortal, letal, todo el que la vaya a tener va a morirse, ni mucho menos, son de las pandemias con menos posibilidades de muerte. Pero insistimos, hoy se muere más gente de un catarro mal cuidado que de la pandemia del coronavirus. Depende mucho de cada organismo. Como están cinco o seis tipos de virus regados por todo el mundo, eso no es nuevo. El problema es la forma tan rápida que se contagia. Y esto de evitar y tratar de no tener tanto acercamiento físico entre nosotros, es con el fin de que esta pandemia vaya llegando paulatinamente a todas las regiones del mundo, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra ranchería, pues va a llegar. Pero que llegue despacio, porque sí va a haber personas que se pongan más delicadas que otras, como las gripas. Unas se van escalando hasta anemonía. Entonces, de las 100 personas que se enferman de coronavirus, que nos vamos a enfermar de coronavirus, 100 personas, 80 o un poco más, hasta el 85%, en forma natural, vamos creando nuestras defensas, vamos a tener algún malestar, algunos más alto, otros muy leve, pero en fin, incluso sin necesidad de medicamento, sale la defensa del cuerpo y quedamos inmunes para volver a contagiarnos de este tipo de coronavirus. El otro 15% de las 10, 100 personas que se contagiaron, el otro 15% va a tener una escalada, pues a un mayor malestar. Otros van a escalar a neumonía, que es perfectamente atendible, hasta en los hogares, con cuidados extremos y con lo que hacemos cuando tenemos una gripa muy fuerte. Líquidos, el paracetamol, en fin, no queremos decir medicamentos, porque eso tiene que ser el médico. No nos autorresetemos. Podemos, sí podemos tomar tés y todo eso, aunque eso debe de tomarse todos los días, no le hace mal a uno tomar té, un día té de negro, otro día té de manzanilla, otro de hierbabuena, pues nos ayuda no tomarlo muy caliente, pues recomiendan tomarlo entre tibio y caliente. Luego hay otras expresiones, ¿no? Por ejemplo, quebrantado, quebrantado es entre frío y tibio. En fin, entonces, una alimentación saludable, otros van a escalar a tener ya problemas de, ¿qué será el 3% de los 100 que se contaminaron? No estamos diciendo de todo el mundo, de toda la humanidad, de los 100 contaminantes, es una referencia. El 3% sí escalará ya a tener problemas de calenturas de arriba de 38 grados. Ahí sí ya debe de acudir un médico o acudir a un hospital. Ese es el paso más extremo, que tengan que entubarlo para ayudarle a respirar, es el 1% de los 100 que estamos diciendo que se contaminaron. Insisto, no confundan que el 1% del número de habitantes del mundo, no, de los que se enfermaron y tomaron ese virus. Entonces, es muy baja la letalidad. Aquí el problema es que, ¿por qué se pide que no haya, pues, esas aglomeraciones para contaminarnos? ¿Para qué ese 1% no llegue en un mes o en una semana en todo el país? ¿Por qué no tendríamos hospitales para ese 1% de los 100 que se enfermaron? Es ese problema. ¿Por qué ese 1% de los 100 que se enfermaron van a necesitar entubamiento, una hospitalización especial, salas de aislamiento? Si no tenemos aquí en Ciudad Hidalgo, en Zitácuaro, para entubar a dos personas, porque no hay el equipo, somos un país de tercer mundo, que los gobiernos corruptos se roban todo, menos para lo que se necesita. Ese es el objetivo principal para que tomemos en cuenta eso, no es para espantarnos. La pandemia ahí está. Entonces, lo que se trata es que no sea tan veloz, tan rápida el contagio, porque sí va a haber personas que requieran de esa atención, insisto, muy especializada, y que pocos países se pueden dar el lujo de tener esa atención. Ni los Estados Unidos ahorita ya tiene capacidad para atender una contaminación de ese 1% de los que se enfermen. Y luego, con la psicosis y todo, pues todos van a querer exigir a mí, atiéndame, aunque sea un catarro, una gripa. Ahorita hay rinitis estacional. ¿Qué es la rinitis estacional? Un tipo de alergia que se confunde con catarro, con gripa, o que ya estamos enfermos de coronavirus. Es normal en este mes de marzo y abril, sobre todo, la rinitis. Muchos se enferman de gripa en estas fechas porque, pues, llegan con la espalda caliente, sudada, se bajan del coche y bolas. Les pega ahí un aire colado, encontrado, diría mi abuelita. Entonces, pues eso viene resfriado en algunos. Bueno, en otros hasta pulmonía. Cuando es un aire así tremendo y anda uno sudando, un aire helado, entonces no confundamos con coronavirus tampoco. El coronavirus es tos seca, dolor de cabeza, resequedad en la nariz y garganta y temperaturas de 38 grados hacia arriba. Y por lo demás, lo que sí puede acudir es al doctor, que le dé una opinión, ¿no? En fin, lo que se trata es de que los que se van a enfermar no sean en un lapso de tiempo tan pequeño. Bueno, el lapso es tiempo, ¿no? Debe ser, son redundancias. Porque no habría hospitales para atender a todos. Entonces, lo que se trata es de que se vaya dispersando la contaminación lentamente de aquí a fin de año. Esperemos que ya haya vacuna por ahí en enero o febrero. Y que no haya una sobredemanda de casos de contaminación. Porque esa es la única característica así delicada del coronavirus, que es muy rápida su... ¿Cómo se va? Cuando se transmite de un... Su transmisión de una persona a otra es muy rápida. Pero el cuerpo humano tiene sus defensas, también hay que decirlo. Pero no bajemos la guardia. Bueno, vámonos. Con México en fase de contagio local. La Secretaría de Salud se adelanta a etapas donde habrá cientos de infectados internos. ¿Qué es internos? Que ya... Primero es la etapa donde la importamos. Que vinieron de otros países y no la pegaron o no la contagiaron. Pero ya como se contagiaron 30, 40, esos 30, 40 ya son de aquí. Locales de México. Contagian a otros que también somos paisanos. Entonces ya es la etapa local. Que es donde hay que ir cuidando que no sea tan rápida ese contagio. Porque no hay hospitales para atender a todos. En el caso de los que se pongan graves. Que es el único 1% o .03% llegó a haber en algunos países y salieron adelante. El Ejército aplica plan DN-III y la prohibición de eventos masivos en el país. Bueno, acá tenemos esto con responsabilidad. El plan DN-III es un plan que tiene el gobierno, para algunos que no sepan. La mayoría sí sabemos, ahí me perdonan. Son campañas de cuando hay algún hecho fortuito, terremotos, que hay inundaciones. En fin, cualquier tragedia masiva donde el Ejército llega en auxilio. En este caso es una pandemia, entra el plan DN-III que tiene toda una estructura para el control de estos eventos extraordinarios que afectan a la sociedad. DN-III. Juegos olímpicos que se realizarían en verano en Tokio se postergan hasta el mes de junio del año que entra. Bueno, una buena solución. Refuerzan revisiones. La terminal de autobuses de Morelia instaló medidas de control sanitario en varios puntos. Lo que sí debe de comprar el gobierno del Estado y los municipales en un momento dado para sus oficinas es el termómetro a distancia. No es caro y todavía lo hay. Sobre todo las terminales, el termómetro a distancia deben detenerlo para impedir que una persona que vaya ya con calentura muy alta, pues pueda llevarlo inmediatamente con un médico y no que se suba a un autobús o a un avión, si es que todavía se está y pueda contaminar. En duda, capacidad de servicios de salud por pandemia. Es lo que les digo, lo que se trata es de evitar la presión a los servicios de salud. Y como puede haber psicosis, no, 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 no. Todos queremos entrar al hospital, no. Nos podemos atender en casa bien, bien cuidaditos, aunque tengamos ya neumonía, ahí se pueden atender. La cosa es siempre tener la responsabilidad de no acercarse a otras personas y las personas que ya tienen alguna enfermedad crónico, degenerativa, que le llaman, pues tienen la obligación de permanecer en sus hogares por su cuidado. ¿Por qué? Porque traen las defensas bajas, por la propia enfermedad traen defensas bajas, entonces cuidarse, no es que les vaya a dar a todos. Ese es lo importante, más vale prevenir que lamentar. En la calle, pues tenemos más alto riesgo los que tenemos que salir a trabajar, por supuesto. Pero pues ya también no se puede paralizar totalmente la economía ni la sociedad. La cúpula del templo de San José en Morelia, con daños evidentes, a pesar de que recientemente fuera reparada la iglesia, quien la reparo, una de las más representativas de Morelia, presenta agrietamiento en su cúpula principal. ¿Trozos de varios centímetros de material se han desprendido? Pues sí, que hacen cada cochinada, la acaban de restaurar. Nadie, así somos de responsables. Fuego consume zona boscosa, ese es otro problema grave. Al sur de Morelia, dos incendios consumieron espacios forestales. Unos son intencionales, somos tan, los seres humanos tan necios en autodestruirnos. Por la ambición, no están viendo cómo está el mensaje. Y seguimos estos señores que hacen fraccionamiento, ir invadiendo zonas donde no deben de hacer fraccionamiento, tumbando árboles para hacer fraccionamientos, ante la indiferencia de las autoridades municipales y estatales. ¿Qué no les cae el 20? No, hombre, somos más necios en destruir el mundo. Regresamos. Y luego nos acobardamos. Si nosotros mismos estamos creando la muerte, luego le echamos la culpa. ¿Por qué, Diosito, nos mandas este castigo? Dios nos manda castigo, nosotros mismos nos lo creamos. Tenemos el libre albedrío. Y ese libre albedrío, como seres humanos, lo hemos utilizado para destruir este mundo. Bueno, pues siguen los accidentes viales. No hemos hecho una campaña para concientizar. Volada en la carretera Zitácuar-Morelia, a la altura de la población de Ocurio, en el municipio de Zitácuar, dos camionetas se impactaron de frente con saldo de la coalición. Uno de los choferes perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas. Y es en una zona que ha habido muchos accidentes, esa recta de Ocurio, antes de llegar de Tuxpan a San Felipe. Eso de permitir, fíjense cómo son los mexicanos. Queremos, allí invadimos las carreteras, que son carreteras libres de velocidades altas. Pues no, vamos y ponemos puestos allí junto a la carretera. La autoridad lo permite porque les da lana. Esos señores de reglamentos, pues andan regando puestos por todos lados y deme lana. Y se va creando allí. Hoy es un embudo peligrosísimo ahí, antes de llegar a Zitácuar, yendo de Tuxpan. Y luego hasta cierran ya las calles y los quieren hacer a un lado. Así somos en México. Somos muy desordenados en todo. Entonces, siguen muriéndose por un montón de accidentes. Fallece tras volcar trailer en Tarímbaro. Siempre le hemos dicho aquí, no hay un reglamento. En Estados Unidos y en otros países, perdonen la comparativa, lo más delicado es darle una licencia a alguien de manejo. Son exámenes exhaustivos. Usted maneja el estado de debilidad. Incluso puede perder la licencia por el resto de su vida. Lo que se representa a una persona, no tener licencia en un país donde hay que trasladarse siempre por lugares distantes. Entonces, es realmente muy delicado. No, por más que hemos insistido al gobierno estatal, la expedición de licencias. Señor, no trae licencia aquí. Se detiene su auto hasta que venga alguien que tenga su licencia. Todos los días tenemos muertos por accidentes viales. Esas son pandemias de verdad que le cuestan mucho a la humanidad económica y, pues, de envidas. Dua Lipa lloró tras confirmar que su nuevo material discográfico fue hackeado antes de su lanzamiento. Bueno, lo que había de salir es hacer una investigación, ¿no? Los Lonnie Tunis de Te volverán loco con tu ropa, conocida firma internacional, los plasma en su nueva línea. Bueno, chécala, compre La Voz de Michoacán, llévela a su casa, tómese la molestia, vaya y compre La Voz. Lean, lean, lean este periódico. Tiene temas de toda índole, información de toda índole. En lugar de comprarse refrescos, se compra La Voz. Cuida tu salud. Conoce los beneficios de llevar una dieta astringente durante el calor. A ver, ahorita vamos a ver esto, ¿no? Bueno, astringente. Vamos a ver qué nos dice. Luego nos dicen algunas palabras que no entendemos. Astringente, laxante. ¿Cuál es la otra? Ahorita voy a comentar. Alcalina, alimentos alcalinos, alimentos astringentes, alimentos laxantes. Esto de la alcalinidad del cuerpo tan llevada y traída que nos da más salud. ¿Por qué vamos a tocar ese tema con la doctora? Bueno, dice aquí, incluye en tu dieta los beneficios de ingerir alimentos astringentes diario. Conoce sus bondades. ¿Has escuchado hablar de los alimentos astringentes? Ahí podemos poner imágenes de alimentos astringentes. Se trata de aquellos como la manzana o la pera. Muchos dicen que estriñen. Bueno, lo que pasa es que tienen un poder para que no sean laxantes, que no suelten el estómago. Pero también hay unos que de por sí somos estriñidos toda la vida y otros son muy laxos. Bueno, se trata de aquellas como las manzanas a la pera que gracias a sus compuestos fácilmente digeridos y te ayudan a combatir problemas estomacales propios de la temporada de calor. La naturaleza es sabia y nos brinda en los alimentos los nutrientes que necesitamos para mantenernos sanos y fuertes e incluso cuando nos enfermamos podemos recurrir a la alimentación para ayudarle al cuerpo a recuperarse de una manera orgánica y rápida. Lo ideal, lo ideal, fíjense, es comerse una manzana en ayunas y una pera antes de acostarse. Dicen que va a estar usted sano siempre. Bueno, y además, sí lo hemos dicho, la naturaleza es sabia porque las frutas de temporada son millones y millones de años en los que hemos estado en el globo terráqueo. Entonces, no hemos sabido aprovechar lo que la naturaleza nos da. Al contrario, la destruimos. Las frutas de temporada, además de que son más baratas, ayudan para prevenir la salud en la temporada siguiente. Fíjense cómo es sabia la naturaleza. Entre los ingredientes que benefician al organismo al enfrentar un padecimiento estomacal están los astringentes, es decir, aquellos con alto contenido de compuestos fenólicos que contribuyen a que los alimentos sean fácilmente digeridos. Puedes recurrir a ellos, en particular cuando tienes problemas como la diarrea, pues sus propiedades te ayudarán a combatirla con mayor velocidad. Este padecimiento, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, puede presentarse principalmente en temporada de calor. Lo que pasa es que comemos más alimentos que por el calor, decíamos acá la calor, que por el calor se contaminan, se pudren, dicen, o se van contaminando y pues nos provocan problemas estomacales, provocan más las bacterias, ¿no? Entre los alimentos astringentes se encuentran la manzana, la pera, la zanahoria y el plátano. El membrillo, entre otros, no hay membrillo, es muy astringente, pero ayuda mucho a la digestión también. Este grupo contiene taninos compuestos fenólicos que poseen propiedades astringentes y antiinflamatorias, los cuales ayudan en la protección de la muposa del intestino. De acuerdo con un Juan Armando Corvin, psicólogo de la organización, con un posgrado en Nutrición y Alimentación Sanitaria y Social de la Universidad de Cataluña, la dieta astringente recomendada para procesos infecciosos estomacales se basa en alimentos de fácil digestión, es decir, aquellos en los que el organismo no necesita de mucha energía para procesarlos. procesarlos, aviéntese una, ¿cómo se llaman estas hamburguesas? y verá cómo pone a trabajar el estómago al doble y además pura basura. Haga sus hamburguesas usted en su casa. Sobre esto, el Servicio Mandrileño de Salud destipula que dentro de la dieta astringente se recomienda el consumo de arroz blanco hervido, así como carnes y pescados al horno, a la plancha o hervidos. Así mismo sugiere comer puré de verduras y hortalizas como la papa, la zanahoria y la calabaza. Híjole, aquí producen muchas calabacitas y no comemos, por ahí a veces los pobres vendedores las andan tirando. Dichos alimentos son ricos en vitaminas y minerales, no contienen mucha fibra y ayudan a retener líquidos, cuestión que contribuye a evitar la deshidratación a la que está expuesta las personas que tienen diarrea. Bueno, los alimentos astringentes, estos alimentos te ayudarán a fortalecer tu estómago, además son muy fáciles de conseguir en el mercado. El membrillo, su alto contenido en musílago y taninos, ayuda a frenar la diarrea. Estos compuestos secan y desinflaman la mucosa del intestino. No obstante, hay que tener en cuenta que la cantidad de estas sustancias se reducen al cocer la fruta. Lo más que podamos comerla fresca, ¿no? Cruda. Las manzanas, igual que en el caso del membrillo, pierden sus propiedades cuando se cuecen. Deben consumirse rayada, si no quiere usted, tiene problemas de dentadura, raye la manzana, no se preocupe. Debe consumirse rayada y oscurecida, que es cuando se forman los taninos, para tratar la diarrea. Es decir, oxidada. Aquí nos está diciendo, yo no sabía esto, que hay que dejarla ahí que se oxide un poco, en el caso de que tenga usted el estómago suelto, así decimos. Rayar la manzana y dejar que se oxide un poco, que se ponga así, media café. Los nísperos, por su alto contenido en taninos y pectina, también, esta fruta también resulta eficaz contra las alteraciones gastrointestinales. Hay que consumirlo muy maduro, el níspero, ¿eh? Aquí es muy raro, en Michoacán, el níspero, es sabrosísimo, pero cuidado, ese tiene que ser totalmente maduro, si no, muerde usted un níspero medio verde, y le agarra la lengua, dicen. Los arándanos son ricos en taninos, cuando están verdes, pero pierden la mayor parte de su propiedad ya maduro. Este es al revés. La granada es una fruta ideal para evitar y combatir las lombrices intestinales, ya que contiene alcaloides, compuesto con propiedades vermífugas, igual que la, ¿cómo se llama? El agua de Jamaica. De vez en cuando consuma agua de Jamaica. Bueno, ahí tienen. En deportes, ya ven como la voz sí trae información útil para la familia, y todos los días cuando uno trae eso, trae para la belleza, las mascarillas que usan las mujeres, mascarillas naturales, trae muchas cosas la voz de Michoacán. En deportes trae todo para los jóvenes que les gusta el deporte, de automovilismo, ¿qué más? Todo lo que es deportes, aquí lo tiene. No necesita comprar otro periódico aparte. Llévenlo para que sus hijos lean lo que está pasando en deportes. Y tenemos también la sección de dinero, finanzas, qué pasa en el país, en el mundo. Es oficial la fase 2. Al reconocer los contagios locales, la Secretaría de Salud advierte medidas en esta etapa de emergencia. Aplica el plan DN-3. Suman 5 muertos y 405 enfermos en el país. Estados Unidos es foco rojo de la pandemia, señala la Organización Mundial de la Salud. Bueno, es que allá también tienen más habitantes. Es lógico que en China... Bueno, pero, por ejemplo, no fue en el caso de Italia, allá tiene más muertos que China, ¿no? 3.200 fueron en promedio en China. Son 700 millones. Y si es que... Por eso decimos que no es tan letal. De 700 millones que tiene, ¿cuántos tiene China? Algo así, de habitantes. Y nada más murieron 3.200. Eso no quiere decir que bajemos la guardia. Banamex compró el dólar a 24.19 y vendió a 25.19. Ayer Bancomer lo compró a 23.93 y lo vendió a 25.18 el dólar. Banorte lo compró a 23.55 y lo vendió a 25.15. La Bolsa Mexicana de Valores sube 4.27 por ciento. Se recupera algo. Los CETES pagan casi 7 por ciento. Prevén duro golpe a la industria a causa del COVID. Pues sí, todos vamos a salir afectados. Todos, todos. Todos somos parte del problema y ahora tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Entonces, esta es otra sección de La Voz de Michoacán que puede interesarle. Hay que vacunar a los niños esta semana. Si va usted, hay fila, pues sepárese dos metros de la otra señora que va adelante, señor. Y va usted con su hijo, pues sepárense. Hagan fila. Porque hay que vacunarlos contra el sarampión. Un refuerzo del sarampión urge porque están habiendo brotes en la Ciudad de México. Aquí lo importante es que hay curación y que hay vacunas. Después de Italia, Estados Unidos es el foco rojo. No, en Italia sí les ha ido como en feria. No, la higiene es importante, ¿no? Los italianos son, yo creo, como los mexicanos, muy... Les vale mother muchas cosas, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Vamos a un corte y regresamos. Y aquí los dices. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Consume rico y sano pescado michoacano con pesca. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Acude en un pañuelo o en el ángulo interior del brazo. Evita saludar de mano o beso. Desinfecta superficies y utensilios de uso común. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar o tos, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Escúchalo bien. En Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos, sin insultos ni humillaciones. Queremos mujeres viviendo tranquilas. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Denuncia al 443-113-6700. Extensión 109. Te vamos a escuchar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán. Quédate en casa. Nadie se toca, se besa o se abraza. No vayas pa' la calle, ni pa' la plaza. Que el coronavirus llegue y te alcanza. En Michoacán. Para estar sanos. Lava tus manos y no estemos tan cercanos. Tú quédate allá y yo me quedo acá. Toma tu distancia. Mejor por WhatsApp. En Michoacán. Todos alerta. Al coronavirus, ciérrale la puerta. En Michoacán. Todos alerta. Al coronavirus, ciérrale la puerta. En Michoacán. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar, te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Vamos a notas internacionales, breves. Entonces, miren cómo es importante que los ciudadanos seamos más críticos. Por ejemplo, en México, pues nos vale gorro las elecciones. ¿Quién está de diputado? ¿Quién está de senador? Pues no, a mí qué me interesa. De todos modos se roban. De todos modos son unos rateros. De todos modos son unos corruptos. Me vale, no voy y no voto. Bueno, que el PRI, que el PRD, que Morena, que todos son. Fíjense que la idea, por ejemplo, la idea de los partidos políticos es para ir precisamente ordenando cómo debe de llegar al poder a gobernarnos los servidores públicos. Pero, con el devenir de los tiempos, pues se van corrompiendo porque la sociedad no está atenta a lo que hacen nuestros gobernantes. Nos vale gorro. En unos países, en otros no. Los europeos, cuidado, allá sí van y se fijan por quién van a votar. Los investigan, quiénes son en la vida. Hoy, por ejemplo, en México, en términos generales, no estoy diciendo alguien en específico. En términos generales, pues son los audaces los que llegan a gobernar. No es que sean inteligentes o que tengan la intención de servir. Simplemente son gente audaz, algunas inescrúpulos, en la mayoría de los casos, para llegar a gobernar, a servirnos. Gracias. Entonces, después nos quejamos. Y no, pues, para la otra, para la otra. Y así vamos viendo cómo se van distorsionando las cosas, la sociedad. Una corrupción galopante, galopante en México. Todos somos corruptos, impunidad total, de 100 crímenes que se cometen, pequeños o grandes, se castigan dos. Fíjense, si no estamos en un estado deshecho. Ya no hablemos de la pandemia, nomás estas otras pandemias que le voy a decir. Le comento esto porque, por ejemplo, en Rusia, aunque yo tengo cierto respeto por Vladimir Putin, porque ha hecho de Rusia un país hoy una superpotencia, es muy fuerte Vladimir Putin en imponer orden en el país que sale de una dictadura comunista de muchos años. Les costó trabajo, pero ahí están ciudades hermosísimas, con un gran progreso. Y no hay libertinaje, hay libertades para la empresa, hay libertades en la individual, pero no hay libertinaje. No, señor, aquí hay orden, aquí no hay rateros, aquí sí los hay, pero los tienen bien, el que la hace la paga, ¿no? Como seres humanos, pues, siempre va a haber. Entonces, está siendo una potencia Rusia tremenda, pero también, ojo, porque es tanto el poder que tiene Vladimir Putin que puede perder el piso. Los seres humanos somos así. Porfirio Díaz, pues, quiso intervizarse en el poder. Benito Juárez, que hoy lo consideramos uno de los héroes nacionales, ídolo del presidente actual López Obrador, pues, también quiso quedarse en el poder muchos años, era especial, pues, es un ser humano. Ni es todo lo bueno, ni todo lo malo que dicen. Pues, entonces, en Rusia estamos viendo esto como, a través de avances tecnológicos, pues, ahora resulta que están poniendo cámaras por todos lados, pero eso también representa, dicen, no, pues, en contra de la delincuencia, pero representa un control también de la humanidad, de los seres humanos. Ya no podemos estar en libertad, porque estamos siempre vigilados. Va a llegar el momento, y lo está viendo, que nuestras casas también ya nos estén cuidando, a través de las pantallas de televisión. Puede ir ahí microcámaras, ¿eh?, para que nos estén vigilando qué estamos haciendo, qué canal estamos poniendo, cuántas veces vemos. Y nos manipulen también los que quieren mandarnos mensajes de las grandes farmacéuticas, de las grandes empresas que nos quieren vender y que consumamos más ropa, que estemos más a la moda. ¿Cómo estamos reaccionando a un mensaje? Y hasta nuestras casas, nuestros teléfonos, nos traen vigilados donde andamos. Así es que mucho cuidado, esos que se acostumbran, ese por ahí, ¿cómo se llama? Bueno, con la novia a los moteles familiares, pues ya los puede localizar, ¿eh?, a través de GPS, ¿dónde andan?, y ubicarlos perfectamente. No es que los quiera espantar. Bueno, en Rusia, a lo que quiero llegar es cómo también a nivel mundial los gobiernos tratan de manipularnos. Desde febrero, miles de moscovitas, sobre todo los que regresaron de países afectados por la pandemia, es un pretexto del nuevo coronavirus, fueron sometidos a un régimen de confinamiento estricto a domicilio durante 14 días y su información personal fue agregada a una base de datos de 16 millones de personas. El reconocimiento facial es una herramienta clave en la estrategia. No hay pasillos del metro ni calles que escape a los 170 mil cámaras que han sido desplegadas poco a poco desde hace una década en nombre del orden público. Lo que les comentaba. La mayoría están conectadas a sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar a las personas filmadas. Nada más con su cara, órale. Alexandre Minin, director general de la empresa Nichi Lab. Si hablamos de la cara de una persona, entonces la probabilidad de un error por nuestro algoritmo de reconocimiento facial es de uno en 15 millones. Así es que son infalibles prácticamente. Cuando hablamos de siluetas, la precisión es mucho menor. Así que digamos ahora en el modo de prueba es de alrededor de 80%, pero nuestro objetivo es alcanzar el 90%. Es decir, ver un cuerpo a lo lejos, identificarlo, ya no digamos la cara. Eso sería muy bueno para acabar con la delincuencia, ¿verdad? Pero aquí, pues la delincuencia también la puede usar, imagínense, para también tenernos controlados con extorsiones y con otras cosas. Antes de la epidemia del coronavirus, expertos y opositores alzaron su voz contra este gran hermano y el riesgo de que, escudándose en una misión de interés público, el gobierno lo utilice para vigilar a los rivales políticos y restringir las libertades públicas, a lo que estoy llegando. Aliona Popova, jurista y activista, denunció el uso que se hizo del sistema durante una manifestación de la oposición que estaba autorizada y que tuvo lugar el año pasado en Moscú. Y vaya que ahí sí es especial Vladimir. Él ya también se va a quedar ahí por 30 años. Según ella, se colocaron cámaras en los detectores de metales por los que debían pasar los manifestantes antes de participar en la marcha. El uso masivo de la tecnología de reconocimiento facial equivale a la vigilancia estatal de sus ciudadanos y el Estado ciertamente la usará contra opositores políticos. En febrero, un grupo de activistas artísticos intentó sensibilizar sobre el tema con una nueva forma de protesta. Cuatro militantes se pintaron formas geométricas en la cara frente a la administración presidencial rusa, pues supuestamente ese maquillaje impide que las cámaras puedan identificar los rostros. No, para la hierba, la contra hierba. De todas formas, la empresa que se encarga de los dispositivos aclaró que pueden trabajar hasta con el 40% de la cara cubierta con una gorra o una mascarilla médica. Los cuatro activistas fueron detenidos y obligados a pagar una multa. ¿Sí? Ahora, salir de casa en plena cuarentena, aunque se haga con las caras tapadas, no le protege a uno del ojo de las cámaras de Moscú. Así es que este es otro control también mundial que se está dando. ¿Cuál es el otro que tenemos muy sutil? La Internet, las redes sociales. Los que controlan el Internet en un momento dado pueden apagar su Internet y parar toda la industria, por ejemplo, en un país determinado. Fíjense nada más. Así es que va a llegar el momento en que vamos a ser unos autómatas con algo de muy poquito de inteligencia. Manipulados por el gran hermano. Y esto está muy cerca. Vamos a un corte y regresamos. Ante la posible presencia de coronavirus, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Estornude en un pañuelo o en el ángulo interior del brazo. Evita saludar de mano o beso. Desinfecta superficies y utensilios de uso común. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar o tos, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Escúchalo bien. En Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos, sin insultos ni humillaciones. Queremos mujeres viviendo tranquilas. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Denuncia al 443-113-6700. Extensión 109. Te vamos a escuchar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar, te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si no te importa tu planeta, no veas este video. California. Australia. Siberia. Indonesia. Amazonas. México. En Michoacán, no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El fuego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ruido? ¿Por allí? A ver, vamos a enlazarnos. Hay una conferencia de prensa del gobierno del estado, del gobernador Silvano Aureoles. Vamos a ver de qué se trata. El problema del gobierno de 그렇게ístico va a tener en los bolsillos el problema de la contingencia, que como todos sabemos, los que más necesitan de nuestro apoyo son las familias, y la inmensa mayoría de las familias dependen o de un empleo o de un pequeño negocio y a la vez los que dependen de un empleo, la mayoría lo hace en pequeños micro negocios. Y son estos segmentos, no quiere decir que descuidemos el resto, pero queremos enfocarnos mayormente en estos segmentos. Estos segmentos empresariales, micro, pequeño, son las que sostienen a Michoacán los trabajadores que hay mayormente ocupados en estas empresas, que se dedican al comercio, aquellas familias o pequeños empresarios que tienen una tienda, que se dedican a negocios de comida, que tienen un negocio de frutas, una tortillería, un taller mecánico, papelerías, pequeñas tiendas de ropa, y que todos sabemos que estos pequeños empresarios y sus familias pues viven literalmente al día. Por eso es que hoy anunciamos este plan económico enfocado a apoyar a las familias con el propósito de que no haya despidos de trabajadoras, trabajadores, que puedan sostener el nivel de empleos y que las familias tengan el menor impacto en sus ingresos y que las pequeñas empresas tengan un soporte que les ayude durante la contingencia. Este plan contiene 10 medidas hacendarias y económicas. Primero, las medidas hacendarias. Se subsidiará el impuesto sobre nóminas de los meses de marzo, abril y mayo, tratándose de restaurantes, hoteles, balnearios y agencias de viajes para que mantengan los empleos y enfocados principalmente a aquellas que tienen hasta 50 trabajadoras y trabajadores en la búsqueda de que no hagan despidos durante la contingencia. Dos, se subsidiará el impuesto sobre hospedaje y ese recurso se destinará al FIDEICOMISO de promoción turística para la reactivación del sector. Se condonan, tres, se condonan multas y recargos por el pago extemporáneo de impuestos sobre extracción de materiales, impuestos sobre enajenación de vehículos de motor usado e impuestos sobre loterías, rifas y concursos. Cuatro, se condonan multas y recargos del primero de abril al 30 de noviembre por el pago extemporáneo de derechos vehiculares como expedición de placas, expedición de tarjetas de circulación, refrendo anual de calcomanía y renovación anual de concesiones del servicio público. Cinco, se difiere hasta noviembre el plazo para el pago de parcialidades de los créditos fiscales firmes correspondientes a impuestos estatales y sexto, para proteger a la micro y pequeña empresa, se pagará de manera prioritaria a proveedores con adeudos hasta 250 mil pesos. Segundo, en las medidas económicas, impulsaremos el consumo de productos y servicios en el Estado mediante, primero, la vinculación de productores michoacanos con plataformas digitales para promover sus mercancías. Siguiente, asesoría a la micro, pequeñas y medianas empresas y comercios de ventas de alimentos sobre el uso de plataformas digitales para el servicio a domicilio. Tercero, convenios con las asociaciones de taxistas para el traslado de pedidos a domicilios y que estos tengan un costo accesible. Dos, pondremos en marcha el programa Abasto de la Canasta Básica para las Familias que consiste en habilitar una plataforma digital para la compra a un precio justo de paquetes de alimentos y ya barrotes a tiendas y supermercados locales. Tercero, quedan cancelados hasta el mes de julio el pago de los créditos vigentes con Cifinancia. Cuarto, anuncio la creación de un fondo por mil millones de pesos para otorgar créditos a las empresas familiares, micro y pequeñas. El monto de estos créditos será de seis mil, cincuenta mil y hasta doscientos cincuenta mil pesos. Se darán estos créditos con periodo de gracia, con cero intereses o en algunos casos con un interés simbólico. Con estos créditos apoyaremos a más de diez mil micro y pequeñas empresas como tiendas y abarrotes, negocios de comida, fruterías, tortillerías, talleres mecánicos, papelerías, tiendas de ropa, entre otras. Estimadas amigas y amigos, lo he dicho varias veces, hacerle frente a esta pandemia es un tema de responsabilidad y compromiso de todas y de todos. Sin duda, las medidas que hoy estamos tomando y anunciando sientan las bases para la recuperación de mañana. A los empresarios y empresarias michoacanas, a los trabajadores al servicio del Estado, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, a las agrupaciones religiosas, al sector productivo, a las organizaciones sociales, a nuestros paisanos que viven y vienen y van a Estados Unidos, les hago un llamado a la solidaridad. Michoacán tiene grandes fortalezas. Si nos organizamos, nos ordenamos y disciplinamos, esta etapa puede superarse y si entendemos que nos toca a todas y a todos aportar algo para que nadie se quede en el abandono. Lo que viene es todo un reto como Estado y como país, pero tengamos por seguro que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y enfocando nuestras energías para salir adelante. Juntas y juntos mantendremos a Michoacán de pie y con la cara en alto y juntas y juntos vamos a salir adelante. Para que todas estas medidas que hoy anuncio tengan soporte legal, voy a firmar el decreto correspondiente que habrá de publicarse el día de mañana para que tenga la validez jurídica correspondiente y que no se quede solamente en un anuncio ante ustedes y ante quienes nos ven y nos escuchan. Queda así plasmado en el decreto que he firmado y que se publicará el día de mañana y que ustedes podrán consultarlo para que para todas y todos haya certeza de lo que hoy se está anunciando. De mi parte es todo y muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. ¡Gracias por ver! Desde la Casa de Gobierno en Morelia, Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha implementado ya, mañana entra en vigor este nuevo decreto de apoyo a la economía. Fíjense qué difícil es en una situación como la que estamos pasando guardar los equilibrios. No podemos paralizar la economía, no podemos relajar el contacto entre personas. Es muy complicado, muy complejo y ahí deben de ayudar, ya debemos de ayudar como ciudadanos. Por ejemplo, los señores de Los Tianguis dicen, no, pues es que sí están acostumbrados a trabajar y a ganar dinero, pero tenemos que guardar también ciertas responsabilidades y decir, bueno, pues vamos a someternos a lo que marca la disciplina que está impulsando el sector salud a nivel nacional, estatal y municipal. No es cuestión aquí del presidente municipal o por ocurrencias del presidente municipal. Es un programa nacional. Entonces, no deben de estar en la calle con hacinamientos. Les va a salir más caro a una persona que se contamine. De nada le va a servir al propio vendedor que gane mucho dinero porque no le va a alcanzar para curarse. Hay momentos, pues, de, dicen aquellos, tirar cohetes y hay momentos que hay que recoger varas. Y aquí tenemos que ser todos solidarios. La gente del campo puede seguir trabajando porque no anda en grupo. Tienen que dar alimento, gente del campo que nunca reconocemos. Son los que deberían de estar vendiendo directamente los tianguis. Hoy se tergiversó. Los tianguis fueron para que los productores del campo no cayeran en las garras de los intermediarios y que fueran productos primarios. Esa fue la mística de los tianguis. Pero como en México todo se tergiverse y se corrompe, pues hoy los que menos y siguen ganando menos son los productores del campo. Bueno, pues ellos tendrán que seguir trabajando. Si no, usted y yo mañana, ¿qué comemos? Hoy hay apoyos para que la economía, pues, también si quiebra la economía, yo creo que hace más daño que la pandemia del coronavirus. Por eso digo yo, ahorita los grandes banqueros están así. Ahora sí, señores de México, de Argentina, de cualquier país del mundo, aquí está la lana ya. Ayer di a conocer esta nota. La presidenta del Fondo Monetario Internacional ya tiene un billón de dólares para prestarnos a todos los países jodidos. Y órale, ahí están 20 años, les vamos a dar para que los paguen y sus intereses módicos. 2.600 millones de personas están invitadas a confinarse en sus casas, en todo el mundo. Miren, dentro de sus cosas, Donald Trump dijo ayer, no sé, ahorita vamos a ver si tenemos alguna información que está diciendo Donald Trump, porque está grave en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes, ayer, su posición de relajar el aislamiento en varios puntos de Estados Unidos. Dice Donald Trump, Trump, nuestro país no está diseñado para cerrar. Nuestra gente está llena de empuje, vigor y energía. No quieren estar encerrados en una casa, en un departamento, en algún espacio. Eso no es para nuestro país. No estamos construidos de esa manera. Y dije que no quiero que la cura sea peor que el problema en sí. Y dije, más bien, y dije que no quiero que la cura sea peor que el problema. El problema es obviamente el problema. Puedes destruir un país de esta manera, cerrándolo todo. En gran parte de Estados Unidos se han instituido medidas de distanciamiento social y cuarentena, llevando a una brusca caída en actividades en la mayor economía del mundo. Donald Trump dice, tenemos que poner el país a trabajar. Mira, vas a perder un número de personas por la gripe. Pero vas a perder a más personas al poner al país en una recesión masiva o depresión. Vas a perder muchas personas. Vas a tener suicidios por miles. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, usado como referencia en el país, en Estados Unidos la cifra de muertes por el nuevo coronavirus subió a 600, mientras el número de casos confinados ronda 50 mil. Bueno, muchos lo criticaron por eso, pero pues es lo que digo. ¿Cómo equilibrar esto? Tiene razón en parte Donald Trump. Vamos a ver, hay gente que vive del turismo y que es con lo que se sostiene una comunidad. Por ejemplo, en algunas partes de Centroamérica. Vamos a ver qué me está indicando allá. Es contacto. ¿Esta es la palabra dedicada? Sí, bueno, conéctate. Bien, entonces, híjole, llames a Lidia Onda. No supe en qué me quedé. Deseamos que hay comunidades que dependen del turismo, pues, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Cómo se van a sostener? Ese es el problema. ¿Cómo encontrar el equilibrio, no? Los que están apanicados y muriéndose de miedo, de que no salgamos, no sé quién les va a llevar la comida a su casa. Y por otro lado, los que se relajan totalmente y les vale gorro, ¿no? Que ande gente hacinada comprando en un tianguis o en un supermercado. Tienen que haber controles, por favor. No se está impidiendo que se haga eso, sino que sea bajo una disciplina. Bueno, sin gente en restaurantes mexicanos, pues, muy difícil, muy complicado. Más de 400 mil casos oficialmente declarados con coronavirus en el mundo. ¿Qué más tenemos? Bolsonaro critica medidas de cuarentena por coronavirus. Es lo que les digo, los extremos son malos. ¿Qué más tenemos? Estados Unidos anuncia megaplan económico contra el coronavirus. Vamos a ver de qué se trata. Humo blanco en El Salvador. Puso un gran ejemplo el presidente de El Salvador y eso que es un país muy pobre. Señores que tienen mucho dinero, es tiempo de que sean solidarios con los que menos tienen. Es difícil, ¿eh? Aunque se estén muriendo. Aunque los esté arrastrando ya el diablo al infierno. No. Doblan las manos estos amantes del becerro de oro. Dice lo siguiente. Humo blanco, Estados Unidos, tras cinco días de arduas negociaciones, republicanos y demócratas del Senado y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo el miércoles de madrugada sobre un plan de estímulo de dos billones de dólares para relanzar la primera economía del mundo duramente golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus. En este caso, dice, este es un nivel de inversión de tiempos de guerra en nuestra nación. Los hombres y mujeres del mejor país del mundo derrotarán este coronavirus y recuperarán nuestro futuro y el Senado se asegurará de que tengan las municiones que necesitan para hacerlo. El martes, el optimismo sobre el avance del plan de rescate estadounidense tuvo un fuerte impacto positivo en los mercados. En Wall Street, donde las acciones perdieron un tercio de su valor desde febrero por la crisis sanitaria, el Dow Jones cerró con un alza del 11.4%, el mayor incremento porcentual diario desde 1933. Bueno, en un día, pero había perdido más del 20%. Bueno, allá están haciendo su labor también los americanos. Pues nada, la ventaja de este coronavirus es que no respeta a ricos y pobres. Es pareja, es como la muerte. El príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II y heredero del trono, dio positivo al COVID, según informó el miércoles su residencia oficial. El comunicado indicó que el príncipe de Gales, de 71 años, presenta síntomas leves, pero por lo demás se mantiene en buena salud. ¿Come bien? ¿Va al baño bien? Ah, bueno, está bien. La residencia informó que no es posible determinar dónde contrajo el príncipe el virus debido al gran número de compromisos que llevó a cabo en el marco de su función pública las últimas semanas. Ahora se encuentra confinado junto a su esposa Camila, y que no tiene el virus en la residencia real de Belmoral, en Escocia. Por su parte, la reina Isabel, de 93 años, y su esposo el príncipe Felipe, de 98, se encuentran desde hace una semana en el castillo de Windsor, a Piedro y Lodo, es al oeste de Londres. Un portavoz del Palacio de Buckingham informó que la reina tiene buena salud, pero no quiso precisar si fue sometida a alguna prueba para detectar si tiene o no el coronavirus. Que no se preocupe, hombre, en la India, enfermos de 105 años se han curado perfectamente bien. Y no es broma, ¿eh? Por otro lado, casarse en tiempos de la pandemia. Aquí viene otro reportaje de France Press, dice, en Montevideo, Uruguay. En su batería de medidas para combatir la pandemia, el gobierno uruguayo suspendió los casamientos con invitados. Solo pueden ingresar al recinto los contrayentes y sus testigos. Por eso, estas personas aguardaron a los novios afuera del registro civil, mientras miraban la ceremonia en vivo por Instagram. Bueno, por eso estas personas aguardaron ahí afuera, pero al final se dieron el gusto de lanzar arroz a los recién casados, como marca la tradición. Bueno, pues no amontone a la gente, hombre. Déjenlos que se casen. A ver, España supera a China en fallecidos por el coronavirus, ya no solo Italia, también España. Vamos a un corte y regresamos con nacionales. Del 27 de febrero al 10 de abril, lleva a tu mesa los mejores pescados y mariscos michoacanos a precios bajos. Disfruta en familia los mejores platillos y apoya la industria pesquera local. Consulta puntos de venta y horarios en michoacan.gov.mx. Consume rico y sano pescado michoacano. Con pesca. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ante la posible presencia de coronavirus, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Estornude en un pañuelo o en el ángulo interior del brazo. Evita saludar de mano o beso. Desinfecta superficies y utensilios de uso común. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar o tos, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, a ver, dime, ¿quién habla? Mora Pérez. ¿Jesús Mora Pérez? Roberto Mora Pérez. Sí, me preguntabas sobre qué asunto. A ver, repítemelo. Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo 60 años, dos veces 61, y yo no tengo entradas de nada, ni salidas, y aparte no estoy ni pensionado, ni recibo nada. ¿En qué trabajas? Debido a las situaciones que estamos pasando, pues la verdad ya desde la semana pasada me la ve pasando un poco difícil para poder sobrevivir, entonces ahí en Radio Azul pues que están ofreciendo una ayuda para pues el pueblo mexicano, entonces quiero ver a quién me puedo dirigir pues para que me echen la mano para, o sea, aunque sea para un pequeño crédito o algo para su poder sobrevivir o sustentar para mi familia. ¿Tú qué oficio tienes o en qué trabajas normalmente? Normalmente tengo una patología y papelería, pero pues como no tengo ni para surtir, y aparte no se vende nada, pues estoy así cruzado de brazos. Sí, ahorita las escuelas cerradas, pues menos vendes. Sí, exactamente, entonces, y aunque vendieron no tengo mercancía, no tengo nada, porque otra vez cuando iba a entrar el presidente José Luis Peguí hace dos años, iban a prestar préstamos en Acántos de Gullado, o por ahí por arriba, por la Jaime Nuno, yo me inscribí, pero no se hicieron nada, y así no he recibido ninguna respuesta, entonces ya vi al jefe de por ahí, y me dijeron pues que realmente que no iban a hacer nada, porque mucha gente había quedado mal, y que no habían pagado, entonces que se habían desanimado, y pues sí, yo los comprendo, con justa razón, ¿verdad? Porque si la persona no es responsable, pues cómo puede ser. Sí, arrastra a los demás. Oye, este, mira, hace un momento, puedes ver en Facebook TV Monarca, o TV Tajimaroa, hoy hace unos momentos, por ahí vamos a ver imágenes, de la, de la, esta, rueda de prensa, el gobernador acaba de firmar un decreto, donde se va a apoyar, a los microempresarios, yo te recomiendo que acudas, el día de mañana, a la oficina de desarrollo económico, aquí en Ciudad Hidalgo, en caso de que seas de aquí, de Ciudad Hidalgo, sí, este, y allí, en el mercado, en la planta alta del mercado, Emiliano Zapata, está la oficina, y dile que vas a solicitar, de acuerdo, al ofrecimiento que hizo el gobernador, hoy, van a ser créditos de 5, dependiendo de tu negocio, desde 5 mil pesos, en adelante, algunos serán sin intereses, entonces, te recomiendo que vayas mañana, hoy lo acaba de anunciar, ahí tenemos, precisamente, la imagen, de la rueda de prensa, de hace un momento, ojalá que nos pudieran apoyar, acá nuestros compañeros técnicos, y, entonces, mañana, acude ahí, por favor, a desarrollo económico, tú dile que lo viste, aquí en la televisión, en TV Monarca, donde el gobernador, anunció, este programa de créditos, muy bien, señor Maduro, entonces, es arriba de los actos, de un taba radiozón, antes del mercado, ahí mero, ese programa, ya, a partir de mañana, inicia, sí, a partir de las nueve, de la mañana, o más tarde, yo creo que a las nueve, ellos, abren a las ocho, tengo entendido, el horario de, del ayuntamiento, sí, bueno, bueno, muy bien, gracias por tu llamada, ahí estaremos, este, primero, Dios mío, sí, sí, ojalá que las cosas, se compongan pronto, gracias, gracias, pues sí, ese es el detalle, por eso es que también, tenemos que, no, enciérrese, qué irresponsable, sí, tú me vas a llevar de comer, pues no, ¿verdad? entonces, hay situaciones y circunstancias, en que la gente, tiene que salir a comer, porque, el problema, señores, que se enojan, y que insultan, a través de las redes sociales, que porque andan en la calle, en la gente, o trabajando, no se preocupen, usted, enciérrese, a piedra y lodo, usted tiene ahí, comida para, tres meses, cuatro y dinero, para comprar el otro día, dele gracias a Dios, y enciérrese, y no ande insultando, ni agrediendo, a las personas, que tienen que ir, a luchar, un día y otro, por comer, para comer, un día, medio comer, entonces, hay que ser solidarios, comprendernos, y no es insultando, y agrediendo, póngase en los pies, de los demás, antes de proferir, algún insulto, o agresión, no hombre, pues están apanicados, tengamos fe en nosotros, y los que creemos, en un ser supremo, aunque se rían, y se ofendan, algunas personas, por nuestra ignorancia, pues, la fe mueve, montañas, tenemos información, de, el diario grande, la universal, la voz, y la, digo, el universal, y la voz de Michoacán, la ONU, lanza plan de respuesta mundial, para hacer frente al coronavirus, a ver, qué clase de plan, tiene este señor, que es también, parte de, de los grupos, mundiales de poder, la pandemia, la pandemia del coronavirus, está amenazando, a toda la humanidad, este se ha dedicado, también a espantar, a lo canijo, había de dar soluciones, no andar espantando, afirmó, este miércoles, el secretario general, de la ONU, Antonio Guterres, al lanzar, un plan de respuesta mundial, que se extenderá, hasta diciembre, que incluye, donaciones, de hasta dos mil millones, de dólares, una miseria, para los billones, estoy hablando, de millones, de millones, de pesos, que puede tener, dos o tres familias, o dos o tres familias, banqueras, en el mundo, sería bueno, hacer la del trueque, con estos, que tienen oro, ahí guardado, quieres comer, pues dame una, dame allí una, parcita de tu oro, ¿no? ¿Cambiarían las cosas? Dice, dos mil millones de dólares, realmente, una miseria, el objetivo, del plan mundial, de respuesta humanitaria, del COVID, es combatir el virus, en los países, más pobres del mundo, y responder, a las necesidades, de las personas, más vulnerables, en eso estamos de acuerdo, pues no basta, con la respuesta, individual, de cada país, dijo Guterres, el mundo, se enfrenta a una amenaza, sin precedentes, trastocando miles, de millones de vidas, y poniendo en peligro, la economía mundial, advirtió, que el coronavirus, está llegando, a países, donde ya se viene, se vive en crisis humanitarias, pues sí, de pobreza, de injusticia, y de corrupción, causadas por conflictos, los desastres naturales, y gobernantes corruptos, cambio climático, todas esas pandemias, que no les hemos hecho caso, la gente, que se ha visto obligada, a huir de sus hogares, por las bombas, esa, nadie le hace caso, la violencia, las inundaciones, viven cubiertas, de plástico, en los campos, hacinadas, en campos de refugiados, o asentamientos informales, eso no les hace caso, esas personas, no tienen un hogar, en el que puedan practicar, el aislamiento social, les falta agua limpia, jabón, para realizar un acto, más básico, de protección personal, contra el virus, que es lavarse las manos, no sólo es una cuestión, básica, de solidaridad humana, sino que también es crucial, para combatir el virus, si no tomamos medidas, decisivas, en este mismo instante, me temo, que el virus, cobrará arraigo, en los países, más frágiles, y todo el mundo, será vulnerable, a medida, que continúe, su marcha, alrededor del planeta, si estos banqueros, creen que con esconderse, van a conservar la riqueza, están calculando mal, no, vamos a ver, en Alemania, que rescate tienen, el parlamento, de Alemania, aprobó este miércoles, un paquete de medidas, por cerca de, 1.1 billones, de euros, fíjese, la ONU, con todos los países, juntos, nomás, está diciendo, que va a, tener un plan, de 2 mil millones, de, de dólares, estamos viendo aquí, a ver, vamos a ver, cuánto es, lo que dijo, 2 mil millones, de dólares, Alemania, nada más, para su país, es, mil millones, de millones, no dos, fíjese, Alemania, bueno, pues es la potencia, yo creo, que es la potencia, más organizada, y más estable, del mundo, para permitir, a la primera economía, europea, enfrentar el impacto, de la pandemia, del nuevo coronavirus, los diputados, aprobaron, nuevo préstamo, por 156 mil millones, millones de euros, para apoyar, a las empresas, a los trabajadores, y al sistema de salud, así como, cientos de miles, de millones, en garantías, para los créditos, bancarios, empresariales, ya, ya salió el peine, aunque el brote, comenzó en China, ahora, ha llegado, a más de 199, países, y territorios, en 103, se han reportado, muertes, bueno, ahí tienen, como, hijo, hay que irle, informando, hay que informarnos, de todo, ¿no? López Obrador, no va, no va, habrá, aproba, o condonación de impuestos, por coronavirus, pues yo, creo que sí, debe de haber, condonación de impuestos, él está pensando, en los que, ladrones de antes, y ricardos de antes, que hacían lo que querían, pero sí debe de pensar, en, todos los que, honestamente, tienen sus comercios, ahí sí debe de haber, condonación de impuestos, o, o esperar a que se paguen, a plazos, señor López Obrador, no todos son rateros, dice aquí el presidente, el grupo Salinas, señaló que paralizar, toda la economía de Tajo, significa hambre, y por lo tanto, dentro de poco, se desatará la delincuencia, la rapiña, y el caos, pues sí, con esos abusos, que hacen estas grandes empresas, de los pagos, los pagos chiquitos, y los intereses grandotes, dólar se vende, por debajo de los 25 pesos, bajó el dólar ayer, las doctoras dicen, somos la primera línea, en esta guerra, sí, los doctores, y enfermeras, ¿qué más tenemos? en plena cuarentena, encapuchados, saquean tienda, de autoservicio, en Oaxaca, hay que detenerlos, y encerrarlos, por 10 años, sin juicio, grandes males, grandes remedios, pero como, las policías, están coludidas, en muchos casos, 99%, ante pandemia, por COVID-19, abasto de productos básicos, garantizados, para 100 días, dice la Secretaría de Economía, reportan al menos, cuatro robos, en tiendas departamentales, nombre, a río revuelto, ganancia de pescadores, suspende López Obrador, eventos masivos, en giras, del fin de semana, nada más, estará supervisando obras, no habrá, este, eventos masivos, está bien, bailarín, pero tiene que seguir trabajando, así es, hay que trabajar, hay que seguir trabajando, bailarinas de table dance, cuentan con, cómo les afecta la cuarentena, fíjense, hasta las bailarinas, del table dance, que van a ser, muere Ignacio Trelles, ay Nacho, ícono del fútbol mexicano, vamos a poner esa foto, un gran tipo, ese les decía, al pan pan, y al vino vino, fue, fue seleccionado, nacional, nombre, con todas las limitaciones, que tenía Nacho, de los voraces dueños, de equipos, era un extraordinario técnico, descanse en paz, Nacho Trelles, que, era un filósofo, de la vida, y del deporte, nada más, tenía 103 años, eh, lo que es la, la fuerza de la mente, era un tipo, muy inteligente, era un tipo, muy fuerte, veía la vida, con una, filosofía, yo era, muy chiquillo, cuando lo empecé a conocer, Nacho Trelles, hizo grandes hazañas, con todas las limitaciones, que se tenían, llegó a vencer, a Checoslovaquia, que eran grandes potencias, mundiales, de fútbol, al tú por tú, con Brasil, en fin, descansa en paz, Don Nacho Trelles, a los 113 años, 103 años, de edad murió, estuvo al frente, con más de 100 partidos, en la selección mexicana, bueno, ah, le decía, que el, que el coronavirus, no respeta nada, ni a sangre azul, mire, el príncipe Carlos, de 71 años, dio positivo, al coronavirus, ahí somos todos iguales, ojalá, las salven, a nadie, se le decía, el mal, luz verde, a 17 grandes proyectos, se reforma, alza tortilla y huevo, sorprende a metrópoli, vayan sobre los especuladores, señor gobernador, presidentes municipales, presidente de la república, esos que están, hambreadores, especulando con, y subiendo precios, vamos a ir en este momento, ahí a Profecu, para que, salgan de la oficina, y órale, a ver, es militar, mata presunto ladrón, que intentó asaltar, combi en Istacalco, a eso tenemos que llegar, bien, vamos a un corte, regresamos, piramos, irán, ah, s- Gracias por ver el video. Del 27 de febrero al 10 de abril, lleva a tu mesa los mejores pescados y mariscos michoacanos a precios bajos. Disfruta en familia los mejores platillos y apoya la industria pesquera local. Consulta puntos de venta y horarios en michoacan.gov.mx. Consume rico y sano pescado michoacano con pesca. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ante la posible presencia de coronavirus, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Estornude en un pañuelo o en el ángulo interior del brazo. Evita saludar de mano o beso. Desinfecta superficies y utensilios de uso común. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar o tos, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Escúchalo bien. En Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos, sin insultos ni humillaciones. Queremos mujeres viviendo tranquilas. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Denuncia al 443-113-6700. Extensión 109. Te vamos a escuchar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues vamos a compartir este aplauso para todas las gentes que trabajan en el campo para que no falten los alimentos. Gracias a estos héroes. ¿Podemos hacerlo? Gracias a estos héroes. ¡Ah, ya va a entrar en el campo de México! ¡Eso va! ¡Eso va! Que en la fiesta muertiende el cañón con lo que estamos pasando. ¡No! La excelencia para las y los niños en Michoacán y preservar su integridad en el contexto de la actual contingencia sanitaria se mantiene como una premisa para el gobierno del Estado. Así quedó de manifiesto durante la reunión de trabajo que el gobernador Silvano Aureoles Conejo sostuvo con el titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación, la SEP, Héctor Marín Garza González, la tarde de este martes en la Ciudad de México. La razón más importante del sistema educativo es que las niñas y niños reciban una educación de calidad y los esfuerzos tanto del gobierno federal como del que yo encabezo, dijo el gobernador, se enfocarán en lograr las condiciones para ello, porque la educación es el bien más preciado que podemos dejarles a nuestras hijas e hijos, enfatizó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En más información, también relacionada con lo que están haciendo los municipios en el oriente del Estado de Michoacán. Tenemos esta nota que queremos ver. Bueno, ya la dimos el día de ayer, unas 10 propuestas que hace el Partido Revolucional Institucional ante este panorama del coronavirus en el Estado de México, pues también sigue lo mismo. Dice, en el caso del oro Estado de México, nos están pidiendo que compartamos esta información a partir de ayer y hasta nuevo aviso. El trámite de las precartillas militares se atenderá de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día en las oficinas de la Contraloría Interna en los Altos del Mercado Municipal Álvaro Obregón. Esto con el fin de que no haya aglomeraciones en otras oficinas o en el Palacio Municipal. Pueden diversificarse y que sea dosificada el ingreso de personas. En Cengyo, antes de compartir cualquier información sobre el coronavirus, verifica que provenga de fuentes oficiales o medios serios. La Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de Michoacán, la Secretaría de Salud de Michoacán, del Gobierno Federal, son canales oficiales y tener mucho cuidado con los fake news o noticias falsas de las redes sociales. Bueno, en Contepec, por este medio, el Gobierno Municipal de Contepec, en coordinación con el Gobierno del Estado, informan a la ciudadanía que hasta el momento no se tienen casos confirmados de personas contagiadas en el municipio de Contepec. Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Contepec se encuentra trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud del Estado, siguiendo las recomendaciones de la Jornada Nacional de Distancias emitidas por la Secretaría de Salud de Gobierno. Bueno, en Irimbo, también invitan a la definición de espacios públicos, social, personal e íntimo, incremento en las medidas básicas de prevención, suspensión temporal de actividades escolares, suspensión temporal de actividades no esenciales, repliegue familiar en casa, reprogramación de eventos de concentración masiva, sociales, protección y cuidado de personas adultas y mayores. Bueno, en Tuxpan, Michoacán, los más humildes son los más vulnerables frente a la contingencia sanitaria, y por ello el presidente Jesús Mora está entregando suministros de limpieza e higiene para hacer frente al coronavirus. Ayer estuvo allí en la comunidad de Jacuarillo, haciendo entrega de jabones, de gel y de mascarillas. Vamos a protegernos, ¿no? Bueno, no nos paralicemos por el miedo, pero sí tengamos precauciones. ¿Qué más tenemos de información del Oriente del Estado? Vamos viendo aquí, en Ocampo se sigue haciendo limpieza. Ayer el presidente municipal ha también dado la instrucción de limpiar con limpieza, con jabón, cloro, todos los lugares donde hay acceso de mucho público. Eso es muy importante también, ¿eh? Los espacios públicos, sanitarios, tener mucha limpieza. Vamos a exagerar en eso. ¿Qué más tenemos? Pues hay mucha información. El día de próximo, lunes, no, perdón, el próximo sábado, aquí en TV Monarca, se estará dando a conocer las medidas que se estarán tomando de frente a las actividades de Semana Santa. Así es que no se especule si va a haber o no va a haber. Lo más seguro es que se van a cancelar todas las actividades públicas de los ritos de Semana Santa. Y el arzobispado estará dando a conocer qué cosas sí se van a hacer, qué cosas no podemos hacer, como Grey Católica. ¿Qué más tenemos? Así es que no haga caso ahorita de especulaciones. Hay que esperar hasta que nos diga el arzobispado oficialmente qué medidas se van a tomar en los próximos días. Aquí me decía, fíjense que es algo sencillo, pero que es importante tenerlo mucho en cuenta. Dice un científico el hecho de estar tomando todo el día, no los litros de agua tampoco, promedio uno y medio a dos litros. Hay gente que con un litro y medio, un litro, dependiendo también de su cuerpo. Pero sí hay que estar tomando sorbo seguido de agua y si podemos tomar la tibia, de tibia caliente, no caliente, podemos hacer que si tenemos algo de ingreso de este coronavirus, se vaya directamente al estómago. El ácido del estómago mata el virus y que no se quede en la garganta por algunos tiempos, minutos, un cuarto de hora, media hora, una hora, porque empieza entonces sí a entrar a los pulmones. Es necesario estar tomando seguido agua, no dejar que se reseque nuestra garganta y nuestra boca. Bueno, vamos a un corte para concluir nuestro informativo. ¡Suscríbete al canal! Del 27 de febrero al 10 de abril, lleva a tu mesa los mejores pescados y mariscos michoacanos a precios bajos. Disfrute en familia los mejores platillos y apoya la industria pesquera local. Consulta puntos de venta y horarios en michoacan.gov.mx. Consume rico y sano pescado michoacano. Con pesca. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ante la posible presencia de coronavirus, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Estornude en un pañuelo o en el ángulo interior del brazo. Evita saludar de mano o beso. Desinfecta superficies y utensilios de uso común. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar o tos, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Escúchalo bien. En Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos, sin insultos ni humillaciones. Queremos mujeres viviendo tranquilas. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Denuncia al 443-113-6700. Extensión 109. Te vamos a escuchar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar, te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si no te importa tu planeta, no veas este video. California. Australia. Siberia. Indonesia. Amazonas. México. En Michoacán, no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El fuego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Sí, nos llaman que vamos a dar el pronóstico del tiempo. Bueno, en términos generales, para todo el oriente del estado, estos días, yo creo que por lo que resta del mes, va a estar ya sin lluvias, soleado, intenso calor, entre, estamos hablando, 23 a 30 grados centígrados, dependiendo cada municipio. Así es que no hay pronóstico de lluvia, por lo menos de aquí a fin de mes. Entonces, eso es lo que nos trae esta información. Así es que tenga usted mucho cuidado con el calor. También el calor, usted sabe, si no está uno bien hidratado, pues puede resecar la garganta y las mucosas. Y estando reseca la garganta y mucosas, también nos bajan las defensas. Así es que hay que estar bien hidratado, tomar agua suficiente, agua pura. De nada le sirve que esté tomando refrescos y refrescos, porque eso es peor. Bueno, cuídese mucho, cuídese mucho, tengamos buena actitud, seamos positivos, tengamos mente positiva. Las cosas tienen que irnos mejor. Cuando más oscuro se ve el túnel, es señas de que va a haber una luz. Allá en los controles técnicos está Roberto Garfias, Alejandro Celedón. Enseguida tenemos Profeco y TV Monarca informan. VLAN their país. VLAN לךidir. VLAN 줄irás, te gusta, t símbolo.